El imán fraterno, el pueblo ha traído y quizás Hola Eduardo, lo voy a saludar en cámara No medita el día de hoy, ¿cómo está? Bien, un día gris, ideal para estar mirando a quedando Ideal, usted lo dijo Y recibir novedades de nuestra hermosa fiesta Ideal el día para sonreír, porque veo como cuando el día está triste Uno como que tiende, sí Nosotros venimos medio así, pero después finalmente Llegamos aquí al canal y es una alegría, una energía Que lo disfrutamos desde que llegamos hasta que nos vamos Verdad, y ya que estamos en el momento de alegría Le vamos a dar un beso grande para Rafa Motero y para Iñaka Badí Que están cumpliendo años, un beso grande, sí A feliz cumpleaños y a disfrutar el cumpleaños ¿Tienen novedades ustedes? Sí, tenemos novedades porque nos estuvimos comunicando con la gente de Daecu Porque justamente queríamos saber algunas novedades ¿Quién gana este año? ¿Quién gana? ¿Tiene la posta? ¿Quién gana este año? ¿Cómo voy a tener la posta? Y no lo contaré de puesta Sí, bueno, pero no, no puede Esto es un concurso, ¿cómo vamos a decir? ¿Qué está queriendo decir Eduardo Martín? No, 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 no Por favor, se lo pido Capaz que sabía No, ¿cómo voy a saber? No se saben esas cosas Bueno, pero nosotros estuvimos hablando con la gente de Daecu Porque el próximo 26 de julio son las elecciones en Daecu Atención allí, porque entonces así van a llegar las nuevas autoridades El domingo 26 de julio se estarán realizando las elecciones en Daecu Así que por lo pronto está todo como en un stand-by Esperando a ver qué serán los resultados de esta nueva elección Para que así puedan asumir la nueva directiva y ponerse en tratativas con la gente de la Intendencia Municipal de Montevideo Para justamente ultimar ya, comenzar a hablar de los detalles de este Carnaval 2016 Lo que sí podemos decir es que ya fue asignada la Directora de Cultura de la Intendencia Que va a tener muchísimo que ver en lo que refiere a este Carnaval Tenemos que decir que quien es la Directora de Cultura es Mariana Percovich Así que ella va a estar en esa área y vamos a tener mucho de lo que ver los carnavaleros con Mariana Sin lugar a dudas, además una persona que ha incursionado en nuestro Carnaval Con una amplia trayectoria en lo que es teatro, ni que hablar Y en el Carnaval mismo también Sí, también nos contaban que iba a tener un asesor sobre Carnaval Exactamente, lo hablábamos hace un ratito, ¿verdad, Eduardo? Sí, que iba a ser Ramiro Payares Exacto, Mariana Que es el hijo de Néstor, que es el que va a ser el asesor en la rama del Carnaval Me parece perfecto, está bueno tener asesores, ¿no? Porque uno no puede abarcar todo y bueno, y más en esos cargos que son tan importantes Después quiero que me averigüe para aclarar a la gente Yo sé que el año pasado lo hicimos, pero este año vamos a volver a hacer Es cómo se elige el jurado, la gente que no sabe A ver cómo se elige el jurado Con las comisiones para que se encargan de la elección del jurado Usted dice concretamente el concurso del Carnaval Sí, del concurso Perfecto, lo vamos entonces a decir cómo es que se va manejando El año pasado recuerdo que nosotros íbamos diciendo Bueno, primero se reunieron las autoridades de la Intendencia con AECU Se hizo una comisión para elegir, bueno, justamente al jurado Pero todo esto lo hablamos con Rafael, que nos atendió gentilmente Y en AECU, René, Jimena Le mandamos un beso enorme porque siempre tiene una disponibilidad Y nos atienden de brazos abiertos Así que bueno, Rafael, que ahora DAECU está un poco a la expectativa De lo que sucederá el próximo 26 de julio en estas elecciones de DAECU Pero también hablando de Rafael, estuvo contándonos Qué pasará con los Diablos Verdes en este Carnaval 2016 Eduardo Martín Le podemos decir por lo pronto que la puesta en escena y las letras Estarán a cargo del señor Leo Preciosi Quien estará retornando a estos Diablos Verdes en el Carnaval 2016 Volver a los orígenes, ¿no? Exactamente, exactamente Así que Leo Preciosi estará en la puesta y a cargo de la puesta en escena Y las letras de estos Diablos Verdes Los arreglos musicales y vocales los hará Damián de Güey Ya sabíamos Y bueno, nos contaba también Rafael Que quien se fue, fue el palatillero Nicolás Subo Que vuelve a Queso Magro Porque Queso Magro retoma en este Carnaval Yo vi una campaña en Twitter ahí de varias figuras Es verdad Que vuelve Queso Magro Vamos a, para la próxima, vamos a, prometemos traer información del Queso Magro Una murga que tiene muchísimos seguidores Que la quiere mucho la gente Bueno, retorna entonces a este Carnaval 2016 Razón por la cual Nicolás Subo entonces retorna a el Queso Y quien viene, quien vuelve es No, ahí va Porque me estoy leyendo los apuntes y estoy leyendo Dijimos entonces que Nicolás Subo Está Chicata No, bueno, está Acá es cuando yo le tengo que pegar al conductor del programa Yo lo estoy defendiendo No a la violencia, pero bueno En este caso tiene razón lo peor de todo Pero no es Chicata No sea malo Bueno, quien retorna es Maxi Pérez Maxi Pérez Que tuvo en Alicia Exacto, se va el cachorro Ferrer y ahí está el tema De la confusión Que vuelve Y también tengo, porque yo tengo Contactos, fuentes Volvería Que también estuvimos hablando, usted conseguía información Después va a ser un legendario tablado Sí, es verdad, es verdad Me gusta, me gusta, me gusta Después vamos a decir, vuelve Son lindas noticias para todos los carnavaleros Estas cosas, bueno, era como hablábamos el sábado pasado Es importante y se disfruta cuando hay algo que retorna Que sirve para disfrutar más nuestro carnaval Por supuesto, y usted tiene más información, ¿no? Tengo más información, pero me están diciendo que teníamos 30 segundos ¿De los muchachos sale algo? Bueno, ¿qué pasó con el Hansdan, con el Gucci? No sé, no sé Yo quiero saber, estoy prendida al Twitter reagitando Para saber a ver qué pasa Va parejo Ahí en este caso me tiene que decir Eduardo Martín El Gucci y Luis Alberto Carvallo ¿Salen de los muchachos? Sí o no Lo sabremos Lo sabremos, lo sabremos en la próxima salida Robanitulis21 si quieren compartir con nosotros esa información Sí, yo tengo otra información, pero vamos a ver Cerramos esta primera entrega de la periodista Indiscreta Mande Bamberg Muy bien, usted, mucha información Me cuenta atrás de cámara ¿Qué tiene para contarnos ahora? Tenemos muchísima información Habíamos dicho en forma de enigmático Lo había dicho Eduardo Martín Que se nos adelantó los conocimientos Porque él también tiene fuentes Que habría, estaría la posibilidad Se está manejando Pero hay Muy adelantada Mucha chance de que para el próximo carnaval Para el carnaval 2016 Reabra sus puertas un tablado Podemos decir que el año pasado No estuvo Pero que sí, es como un clásico Es un clásico, es un tablado que a los carnavaleos le gusta mucho A usted como carnavalero ¿Le gusta ir a actuar a ese escenario? A mí me encanta ir a ese escenario Solamente a veces me da miedito Porque está un poquito alto siempre Es grande el escenario Es grande el escenario Mucha gente puede ver Muchísima gente, es verdad Es más, se acerca mucho del barrio en general A este tablado Es un tablado muy popular Y si no estás en el barrio También podés llegar muy fácilmente Porque es un punto frecuente De fácil acceso Con mucha locomoción también ¿Usted sabe, Carlitos, cuál es? Sí me preguntó, Carlitos ¿Eh? Una verdad, es verdad Muy buen dato Vamos a decirle que lo que nos está diciendo Carlitos Nuestro compañero Es que en una época se podía ver gratis este tablado Bueno, dígalo ¿Lo decimos? Sí Bueno, podemos decir que hay grandes chances De que para el carnaval 2016 El tablado que pueda reabrir sus puertas Será el tablado primero de mayo Así que Un gran tablado para todos los carnavaleros Un gran tablado Una muy buena noticia Para todos los que nos gusta el carnaval Porque nos acerca a la gente Este tablado es muy importante Así que Hay grandes posibilidades De que esté abriendo en este carnaval 2016 Más trabajo para los carnavaleros Más trabajo para todos los conjuntos Y más felicidad y disfrute Para todo el público en general Porque es un tablado que trae muchísima gente Es una zona muy popular De fácil acceso Como ya todos lo sabemos Muy bien Eduardo Martín Giannarelli Lo que también le tenemos que contar Son novedades de parodistas cíngaros En realidad Ya de parte del elenco de parodistas cíngaros Estuvimos hablando con Ariel Que nos manda a decirte Que te quiere muchísimo Que tanto te quiere Que para el carnaval que viene Va a hablar con las autoridades De la Intendencia de Daecu Para regalarle 52 puntos 52 puntos Así dijo, no sé Después lo hablarán ustedes Estoy pensando Que creo que nosotros Se lo vamos a regalar ¿Sí? Es bueno eso Eduardo Está bien Qué grande Se regalan tanto Es bárbaro esto Si él me regala 52 Yo regalo 104 Bueno Por lo pronto Dentro de 15 días Parodistas cíngaros Van a estar aquí visitándonos Y ahí lo hablan usted y Ariel Yo no medio Pero en qué cae Fuera de carnaval Obviamente que estoy feliz De que el carnaval Reviva todo el año Exacto El espectáculo Que estaba haciendo para invierno Justamente De esto queríamos hablar Nos comunicamos con Ariel A ver en qué va Este mega espectáculo Que estarán brindando Según se sabiera Para el mes de agosto Bueno Estamos en posibilidad De confirmar Que a partir del viernes 7 de agosto Estará debutando Este mega espectáculo Con más de 30 músicos En escena Con una puesta Un vestuario Artistas de primer nivel A cargo obviamente Del señor Ariel Pinocho Sosa En la sala En el Higotinho El 7 El viernes 7 de agosto Estará debutando Soy Montevideo El musical El musical A cargo de Ariel Pinocho Sosa Que nos van a estar visitando Y nos van a estar contando Y mostrando parte De lo que será El espectáculo Atención que a partir Del 7 de agosto Irá todos los viernes Sábado Y domingos Del mes de agosto Este espectáculo Soy Montevideo El musical Apoyar Esos espectáculos Gracias Estefanía Y hacer que El carnaval viva todo el año Exacto Como lo hacemos nosotros Que se disfrute Siempre hay novedades La gente está trabajando Después quiero aclarar Que para el próximo sábado Tenemos novedades De Aracalacana Que nos están pidiendo En el Face Estuvimos tratando De comunicarnos con Catusa Que próximamente entonces Nos traerá novedades De lo que será Aracalacana ¿Qué programa el sábado que viene? Sí, bueno Ese es otro tema ¿Qué programa? Gran programa Más tenemos que festejar Fecha importante para mí 18 de julio 20 años de allá ¿Se acuerda que le conté? El sábado que viene Yo le doy pie a Eduardo 20 años 20, sí 20 años no es nada No está cumpliendo 20 años Sí No está cumpliendo edad No está cumpliendo 20 años de edad 20 años en la TV No, que convence la TV Bueno, no importa Son 20 años Son 20 años Bueno, así que festejamos Que 20 años no es nada 20 años no es nada Claro, comencé re chiquito ¿Tiene algo para consultarme? Sí, quiero hacerle una pregunta ¿Qué pasa con las mujeres En los muchachos? Así de una, se lo digo ¿Usted está tratando A alguno de los muchachos De mujer? No No Con las mujeres No dije las mujeres De los muchachos Dije con las mujeres En los muchachos ¿Usted está diciendo Que a los muchachos No le gustan a las mujeres? No, Eduardo A ver si nos entendemos ¿Va a salir una mujer En parodista de los muchachos? Yo no sé dónde saco información Bueno, le pregunto Yo le voy a la fuente Voy a la fuente Y le consulto No descartamos la posibilidad Porque a usted como carnavalero Le gusta que los parodistas Miren que aprieto lo voy a poner Que en los parodistas Haya mujeres ¿O es una categoría masculina? No, no, no No, no, no No digo Ah, bueno Bueno Sepamos decir Que se quebró ese mito Que con mujeres en parodistas No se ganan Y fue con Ariel Ariel, Carolina Fabiér Por favor Últimamente premiada Yo no descarto Yo no Para mí no es una categoría masculina No lo comparto Sí No sé cómo es la relación Cuando son tantos hombres Y poquitas mujeres Pero yo no ¿Qué pasa? Tuvo bien la pregunta No se descarta la posibilidad De que una mujer se integre Ah, la, la, la Porque yo estoy manejando Un nombre que anda por ahí Claro Usted no lo diga Por favor ArrobaNitulis21 Claro que se puede Se puede Mira lo que dice Stephanie Bueno ArrobaNitulis21 El Twitter A ver ¿Qué les parece? ¿Les gusta que haya mujeres En los parodistas? Sí En el caso concretamente De los muchachos ¿Qué pasa? ¿Puede haber una mujer En parte de las filas? ¿Quién sería? Muchos mensajes A mí me gusta Pedían por Ana Laura Barretti Por mí Sí, muchos mensajes Nunca dice carnaval Me encanta Pero no Lo dejo a los que saben Cerramos esta segunda instancia Me pone nervioso usted ¿Por qué me pongo nervioso? Porque me hace preguntas Por el programa ¿Qué pasa? Ah, bueno Vamos a la puerta Cerramos esta segunda instancia De la periodista Indiscreta Y quédese acá conmigo Que el señor No 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 Yo No 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 ¡Gracias por ver el video!